y me lo va a prestar a su papi no todos los días pero yo con un día que me lo presta y me conformo ahorita si yo no sé lo que es el cariño de un padre yo con un día que él con solo que me dijera hijo y me diera un abrazo yo me conformo porque yo no sé lo que es que le den un abrazo o una guillita o un consejo yo no sé nada de ver si yo soy presta para que la conseja también me gusta la suerte a mi hijo porque enero yo y no ve que temprano no me daba tantos consejos porque por trabajar me dejaban de cuido y yo en reneja así de el cariño que me dio como el hijo entonces como un padre yo lo siento a él la verdad un amor usted tiene que amar para respetar agarrarle los contenidos la que yo no los tuve mire por eso yo le dije bien pero lo que yo le dije bien que estoy agradecida por mi mamá porque ella me dejó de bien sí porque señora pero he hecho por ella por su esfuerzo yo le dije bien yo le dije bien yo le dije bien una gran amiga como tengo hoy sí pero yo le dije bien como todos me miran de menos no me voy a que me presta su apá gracias por estarme a su apá y que sea los sábados o domingo No, preste, señora, ahorita, pero preste. ¿Qué es lo que? ¿Se queda atrás, señorita? Sí, voy, sí, voy perfectísimo. Ya, yo ya voy a dejar de mezcar palo, mire. Ah, don Carlito, muy lento ahora. Shhh, pero ¿qué? No, pero la comida, creo que la palabra. ¿U qué? No, pago. ¿Cómo va a querer que don Carlito va a salir con un plato de comida, eh? Don Carlito lo va a dar viendo. ¿Y si lo sobornamos, eh? Sí. Estamos en una sobornación. Pero qué barbaridad con usted. Qué hombrecito más arruinado. ¿Y qué? ¿Quién es el perrito que hay? ¿Usted lo vio? Sí. Sí. Yo lo vi también. Y él iba en carrera atrás del carro. Va. ¿Cómo él va a morder la mano del que le da el comer? Ah, si le echa a chuquillo, ese boludo le muerde. Le muerde. Le muerde. Media vez esa mano lleva chuquillo, lleva manteca, ese boludo le lambra esta mano. Y de eso quiero ser yo carroñero y medio. Yo quiero ser carroñero. No se le olvide respetarme. No se le olvide respetarme. Y somos los dos tiraditos hacia la pelota. Pero si no fuera por mi inteligencia y por el ojo clínico que yo tengo para detectar los negocios que nos conviene. Ojo clínico. Ojo clínico. Si no fuera por eso, usted habría muerde pelado. Como el capo. Como el capo. Anda. Anda. O sea que andamos pistos. Andamos me suena más nada. Yo ando pistos. Andamos pistos. Entonces quiere decir que... No, yo tengo mi negocio clínico también. Pero fíjese que a ver a donde me senté Botetola. Atraía más. Dejémoslo así entonces. Allá ando. Estuve acostado. A lo mejor ahí lo voy todo. A lo mejor. Y ahora que no lo haya por ahí. ¿Y por qué no llego temprano al trabajo como Dios se lo había dicho? Acuérdese que el horario suyo es a las 4 de la mañana. Porque yo necesito que el trabajo me lo hagan temprano. Imagínese las vacas. Ya a las 4 de la mañana hay que empezar en los dueños. Usted bien lo sabe. Yo la entrega de la leche. Tengo la hora exacta que lo hago. Entonces claramente yo no puedo estar ahí tolerándole a usted que se presente tarde. Pero como recuérdese que él fue a ordeñar. Y dijo vaya de los baldes. Vaya pero. Y él dijo que echó los chivos. Y entonces dije yo. Y eso es como echó los chivos porque los chivos van a empachar. No le dijo. No lo que él me dijo que usted. Él mañana iba a trabajar. Pero usted no se presentó luego. Entonces él me dijo a mí que necesitaba el pago porque en realidad él venía a trabajar. Y como usted es mi caporal. Usted sabe de que este es el primero que tiene que estar. Va. Él me dijo que usted no se había presentado para que lo acomodara en el trabajo que yo le había dado a usted. El trabajo que yo le dije a usted que me lo iba a poner a hacer. Va. Dice que yo me tardé porque usted dijo que agua no había allá. Y entonces. No Carmenito. Las cosas. Las cosas no son así. Usted siempre me viene con excusas, con excusas, con excusas. Y eso. Créame. Que a mí ya me está decepcionando. Está bien. Imagínese. A mí. Lo que me dijo. El mozo fue de que usted. Por estar platicando con la Diana. Le agarro la tarde. Le agarro la tarde. Le agarro la tarde. Usted se le encontró por el camino. Y como usted pues. Porque es macho. Se siente macho. Dice usted. Me vale. Pues yo a. Va a llegar tarde pues. Pero el patrón pues no se va a dar cuenta. Entonces. Usted allí. Piénselo bien. Piénselo bien. Porque. Porque. Imagínese. Pues está bien. Pues las mujeres pues son para los hombres. Pero. Todo a su debido tiempo. O sea. Cuando hay descanso. Pero acuérdense. Usted el compromiso que tiene. Es un compromiso. Entonces. No. No. No me esté fallando así. De esa forma. También está bien verdad. Porque. Si. Vivo pues. Está bien. Y mire. Le voy a decir otra. 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 Otra de las cosas. Ya. Ya me tiene bastante enojado. Carmelo. Esa falta de. De puntualidad. Pues a mí. Está bien. El trabajante. Que. Que me trabaja así. Como ya ha rogado a la fuerza. Créame que. Me decepciona. Está bien. Entonces. Eh. Yo le voy a decir algo a usted. Entonces. Vaya teniéndolo en mente. Está bien. Si. Va. Entonces. Vaya. Pues ya. Porque. Aquí ve. Allá. Lo tengo trabajando a él. Allá. Pegado de la hacienda. Aquí para allá. Dije. No me va a correr el trabajo. Si. Si. Pero. Si. Que Darwin. Mejor dejo el trabajo. Y él. No va a ser. Mandador. Y si dije. De todas maneras. Lo voy a cumplir. Ya. Que espero. Que barbaridad. Que viva el trabajo. Pero no tiene que ser imposible. Hijo. Tije. Si jua. Que no lo va a hacer. Y dijo. Que si. No lo va a hacer. Porque. Chica. Te fué. que ni sabe de trabajo y que me van demandando y tal vez que yo me voy a preguntarle que va a hacer ah vaya a chapear y como va a hacer el chapeño y me diga así yo no le puedo enseñar a él pero prefiero mejor decirle a él y él no sabe que irme mejor de trabajo y no porque él me está mandando y que yo de lo que yo pueda enseñar a él no tampoco yo puedo mis cosas las puedo las puede y la voz a ver yo solo y si a él lo busco de morro yo sé cómo quiero un trabajo con una pena yo sé y dije y los jugos ya le dije si dije y eso me da es que me sacó a leer aquí a los hijos de un chiquito que me manden, no hombre va a querer que vuelva a tener que me diga mire mi chico, no me dice vaya a hacer estas cosas mire quiero que me sape de aquí entonces le hago la pregunta yo ¿cómo lo quiero? hagan así, ¿usted peinaría? no, es la pregunta y como yo le voy a decir peinadito así, así entonces como yo voy peinándome así, no, es que yo no hay que saberlo juntos y agricultor no chico perro si dije que no porque hacer eso y dije que si no lo hago mejor que me tome de correrme y no mejor que me tome de correrme y no mejor que me ay 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 am ay ay qué bonito eso es chulado el panorama yo ya sabía pues que este pastizal y así soñé un día que lo iba a ver pues ahora estoy viendo yo de que si en realidad pues Los sueños, pues, siempre a veces se hacen realidad cuando uno, pues, también pone uno a su parte, pues, está bonito, está bonito. Tengo en mente que tengo el otro terreno allá al otro lado, que le voy a poner de estos acá, que me gusta. Y, bueno, el otro día, pues, los muchachos me hicieron un trabajo allá. Ya no he tenido tiempo para poder irlo a ver, pero, creo que voy a ir a verlo ahora, aprovechando que ando aquí con un poquito de tiempo. Pero bien, también me acordé, pues, de que me hizo allá la propia señora de Raito, que me iba a preparar una rica sopita de pescado, ¿sabes? La que lleva todo el limóncito, pues, es normal, pues, a ver, dale un poquito para que quede más eficaz, porque aquí está la sopa. Por fin, por fin, está tan cerquita. Pero me puedo llegar así, de un solo. A ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando la gente tiene que tener sus manos, tiene que tener sus manos y como, que eres bien caballerosa, con mi familia, ya no tiene que tener sus manos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La gente tiene que tener sus manos y como, que es lo que pasa. ¡A ver! ¿Omago patrón es el pen? ¡Ios en el radio para su pajantos! ¡Sciado! ¡Oye! Ay, 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 ayuda, ayuda. Ay, mi pie. Ay, me duele el pie. Me duele, me pasa. Permítame, 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 permítame. Déjeme, 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 déjeme. Aquí se golpeó. ¿Me duele? Permítame, permítame, no se preocupe, ya, ya, ya va a estar bien, hombre. Solo juego, solo juego un delito. Ay, un cuerdón se me dio. Me doble el pie, pero me duele bastante. Permítame, permítame, ya, ya, le va a pasar. Al menos no se agriba. Ay, sí, es cierto, aquí está el cuerdón, lo tiene como algo, como algo escogido, permítame. Ay, me duele. Lo bueno que ha estado usted aquí cerca porque me ayudaba. Fue, ay, ya ve, fue como Dios siempre, de la buena persona fue. Sí, pero viera como me duele.